¿Tú cómo lo ves? O sea, este 2023, ¿cómo ha sido para la música mexicana? En el género que sea, ¿sabes? Pero ¿cómo sientes el movimiento actualmente? ¿Y cómo te sientes tú siendo parte de eso? Claro, no, la verdad es que una gran oportunidad todo lo que está pasando ahorita, porque sí creció demasiado. O sea, de la noche a la mañana ya los mexicanos ya somos como que algo que la gente lo está volteando a ver, ¿sabes? Sí, como de un... Que estamos dando de qué hablar, ¿no? Exacto, exacto. Y era cuestión de tiempo. Bueno, yo sí veo muchos entrevistadores hablando de, por ejemplo, peso pluma y todo ese tipo de cosas, criticando o algo así, pero ahí te das cuenta que realmente si eres alguien y estás moviendo. O sea, cuando alguien te critica es cuando está moviéndose, ¿no? Sí. Chinga, molusco, déjale hablar de peso pluma. México parece chilo porque no te lo sacas de la boca. Mientras los... ¿Cuál es tu frase? Mientras los perros ladren. Sí, es señal de que uno va avanzando. Esa es, esa es. Sí, güey. Pero sí, o sea, literalmente es algo que esperemos que, güey, en los próximos años vengan con todo, cabrón. No, yo creo que este año fue el inicio. El próximo año y los próximos que siguen va a ser otra locura. Se tiene que consolidar sí o sí, cabrón. Hablando de lo que sigue, estás trabajando ya en próximo álbum, vas a seguir como con los releases un poco más, porque ha sido doble sencillo, ha sido sencillo, pero tal vez como que viene, o sea, creativamente en lo próximo para ti. Creativamente, bueno, estoy haciendo un álbum, estoy en ese proceso, pero sí, yo creo que es un trip mío más como todo este tipo de los corazones, ese tipo de cosas. Lo vengo trayendo desde hace un tiempo y yo creo que tiene que ver algo con eso. Ahí pronto lo van a ver, van a saber. Pero sí van a salir como algunos singles antes de... Y algo que también como me llama mucho la atención de tu proyecto es como la uniformidad estética que ha habido como a través de los sencillos, los personajes, como la manera en que se ha presentado. Mencionabas ahorita que te gustaba mucho dibujar y por el estilo. Me imagino que viene de eso y como tratar de mantener una pulcridad, no sé cuál sea la... Como una identidad visual muy clara, güey. O sea, para ti, ¿qué es lo importante dentro de esa identidad visual tuya que tienes? De hecho, siempre le he dicho algo muy importante a un artista, es como la imagen, o sea, y cómo te va a ver la gente. Entonces, sí tienes que, de alguna manera, llamar la atención visualmente. O sea, es una impresión que tiene la gente de ti. Entonces, yo creo que sí me fui full por eso. Me gusta, como lo digo, me gusta mucho diseñar y sí me gusta llevar todo como... Como que tener esta idea y llevarla a cabo. Entonces, en ese aspecto yo creo que tengo mucho como para pensar creativamente. y... y...